Hola amigas, bueno, hoy es mi casi último día, mañana me voy, hoy es 31 y hoy vine hasta Osaka, ayer estuve en Kioto, hoy vine a Osaka para encontrarme con una amiga uruguaya que voy a conocer hoy en persona, si Dios quiere, vamos a ver, acá la estoy esperando en Namba, en Osaka, Namba. Así que bueno, vamos a ver si nos encontramos, nos vemos en un ratito. Otra vez estamos acá en la tienda, hay mucha gente, amigos, no se puede ni caminar hoy, están haciendo cola. Para esta, creo que es para esta tienda. Voy a entrar a Daiso, amigas, están haciendo cola, voy a entrar a Daiso mientras que espero a mi amiga uruguaya, que hoy sí creo que nos vamos a conocer en persona. Ya saben que a mí me encantan los Daiso. Así que voy a entrar acá, a ver qué compro. Bueno, aquí estamos en el Daiso de Japón. No, como les había mostrado. Vamos a ver. Ya compré muchas cosas yo, pero... Siempre encuentro algo... ...interesante. Sorry, le pegué a alguien. Acá hay cosas para hacer repostería. Todo para hacer repostería, miren. Miren el chocolate. Este no sé cuánto estará. 90 gramos. Pero no le veo el precio. El chocolate no le veo el precio. Hay demasiada gente hoy, amiga. Mucha gente. Porque hoy es día libre. Hoy es 31. Por eso está lleno de gente. Así que bueno, hay saber qué encontramos. Acá hay más cosas para repostería. Hay cosas del año nuevo. Chino, japonés. Acá hay guantes, cosas de invierno. Ah, miren estos. Me quiero llevar un gatito de estos. Me voy a llevar un gatito de estos. Este tiene algo rosadito. Así que me voy a... ¡Ay, miren estos! Esto también... Me voy a llevar. Siempre encuentro algo para llevarme, amiga. Esto también. ¡Suscríbete al canal! 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 Japonesas. Acá hay toda comida preparada. Comida en lata. También acá. Ahí también. De estos ya agarré bastantes también. No sé si todas. Miren, pipimión coreana. Kamchamión. Estas son coreanas. Noguri. Chinlamión. Estas son coreanas. Miren, acá hay cosas de gatito para la cocina. Estas son para poner la bolsa, miren. Esto está bueno para poner las bolsas en la cocina. Eso me gusta. Y estas son tablas. Tabla de cocina. De gatito. Ah, se doblan así. Estas tablas se doblan. Interesante. Voy a llevar de estos. Solo uno que yo creo. Uno blanco llegó. Cubiertos. Esto es un colador. Hay cucharitas medidoras de gatito. Vamos a ver qué más vemos. Es interesante. a ver acá. Cosas para la casa. Acá hay relojes. Acá hay cosas de auriculares. Cosas para el celular. Estas son cosas así nomás. Son nada que precise, creo. Vamos a seguir mirando por aquí. Vamos a ver qué hay. Miren qué bonitos estos. Estos. Con manzanas. Llaveros. Llaveritos. Creo, ¿no? Llaveritos. Princesas. Ahí. Mi bolsa pecha. Mi bolsa pecha las cosas. Es que ando con mi cartera. Quiero llevar cosas que no pesen mucho porque... Ay, miren esto. Ay. Esta es una... Una de estas. No llevo una de estas. Una mariquita. Y estos son como faroles con velas. Farolitos con velas. Ardillas. Estas son lámparas. Solares. Solares. Vamos a ver. ¿Qué más podemos llevar? Algo que pueda llevarme que no pese mucho. Acá hay muchas cosas de papelería que no preciso. Cosas para coser, tejer. Papelería. Acá hay juguetes. No preciso. Cositas de Navidad. Ya no preciso llevar. Sí veo algo de Navidad. Así que... Ay, qué lindos ositos. Miren. 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 ¡Gracias! 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 de medias el otro día compré medias y acá hay unos que son ah son juguetes son juguetes frozen drink no se pueden llevar nada líquido en el avión no te dejan te sacan si tienes algo líquido en el avión cinturones bueno y no hay mucho más amigas después les muestro algo más por la calle si encuentro chau